número uno en decoraciones de hogar de cara de decoraciones aquí está su instagram síganlo una pregunta de lo mío que tú esperas para jugar tu quiniela lotedón de las dos de la tarde que con eso te gana tu dinero rápido y fácil para tu bolsillo que espera para jugar tu quiniela lotedón te quiere que la bobiao hola hola a todos hola a todos gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal tengo por aquí a de la mía di en shakira esa introducción me tiene falta hola hola parece que estoy en el club de hichas sábado este próximo sábado ap el lounge en villajuana y de gout de go out go at go at go at en el 12 de jaena esto es el sábado el domingo punto cc el malecón de boca chica punto cc en el malecón de boca chica y luego bsl en la venezuela junto a una vil para toda mi gente de la capital villajuana el sábado 12 de jaena el sábado domingo la venezuela en bcl y boca chica en punto cc dime shakira no yo también voy estar ya tú sabes caliente de fin de semana porque este próximo sábado estará en bcl ahí mismo en la venezuela en los sábados pomposo con la pomposa y también este mismo lunes estaré en ibiza san francisco estaré por allá con mi gente de san francisco que los quiero los amo y este domingo estaré en la nueva sucursal de the go también así que estaremos por ella casa llena cuéntamelo como está la farándula está bien la farándula que hay que ha pasado hay muchas cosas pero una de la que una de las mujeres que está llorando y no es mister bla es ana carolina está pasando con ana carolina que ella actualmente está llorando por un novio que no le pertenece supuestamente ellos se dejaron ana carolina y musicólogo me tienen jarto vuelven se dejan vuelven se da hasta cuando eso está ahora como jay lo y ben affleck cuántas veces se van a casar cuántas veces van a volver lo que pasa que ana carolina le gusta a su hombre pero un musicólogo tiene un ego de hombre como que él es el que más gusta como el que el que está más bueno no 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 lo maltrate oye lo que pasa en ese caso qué pasa hay una parte de esa relación que parece que yo no la han madurado y es cuando tú llegas a estar emocionalmente sanos y ellos parecen no tan emocionalmente sanos por eso que viven de nos dejamos nos volvemos nos dejamos nos volvemos nos dejamos nos volvemos hay mucha gente que se deja cada rato y nadie lo sabe yo creo que lo único malo que tienen ellos es que terminan y lo publican no obligado publicar todo lo que usted está haciendo y todo lo que usted le pasa en su vida no obligado publicar que usted se está besando con alguien de que volvimos lo publicamos terminamos lo publicamos él se fue a dormir por los pies lo que tú lo publicamos en el mueble hoy también lo vamos a publicar lo que es en contra de la publicadera pero si tu amigo santiago publicó el beso que se dio con el alfa porque ellos no pueden publicarlo pero publicarlo es que un beso no es nada un besito un beso no es nada y entonces pero yo veo que esa relación es una relación como muy tóxica estamos hablando de musicólogos uno de los coaches de voice dominicana actualmente y es uno de los artistas urbanos que ha tenido una carrera un poco más limpia para así verlo y que y que se introduzca en estos chicos con ana carolina deja mucho que decir tú sabes que lo peor ellos van a volver ellos se dejan ahorita a la carolina de que se va a vivir y que para limpiar la mente una mujer loca ni una mujer mala ellos van a volver a la hora que ha durado tres cuatro meses sin ese hombre al lado y él también va a volver con su mujer primero musicólogo no es un un tigre grande en la calle de que tú lo ves que viviendo todos los fines de semana música lo gozará a trabajar un psicólogo ni bebe alcohol al no beber alcohol no está viviendo una vida de que saca está te hablo claro pero musicólogo se ve bien físicamente sí pero es lo que vive interno en su en su en su ejercicio en su vaina quizás este es el golpe de ella para ver que a musicólogo lo que le falta de pegar tres temas hay no para mí no pasa menos tiempo en la casa tienen negocio juntos están pasando mucho tiempo juntos porque está negociando juntos y eso harta musicólogo pega tres temas para que tenga una fiesta hoy en san francisco mañana en neiva pasado en barahona el lunes y aguate el jueves en la isla saona después lunes otra vez para cuba después en cuba en yola que se vaya o sea necesita mucho tiempo para cuando ese hombre llegará a la casa como era antes esa mujer le prepara su cenita su cosita porque está bien estamos casados estamos bonitos pero tanto tiempo juntos en la casa dos gente coño para la pandemia cuánto 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 divorcio no hubieron para la pandemia muchísimo para la pandemia hubo gente que no sabía con quién estaba casa tú no te divorciaste en la pandemia también yo nunca he estado casado gracias al señor yo siempre he estado solo la pandemia me agarro solo y sigo solo siempre nunca publicado una novia si yo yo publico una novia pero eso fue mucho antes de la pandemia lo tuyo como el callao 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 muchas cachapas callao pero musicólogos el tipo el prototipo de hombre y ahora carolina parece que eso es lo que lo que a ella le molesta cuando cuando tú tienes tu esposa que tu esposa te te enamoran al marido mucho te dicen diablo ese tipo si está bueno que esto y aquello porque antes no pasaba eso eso pasa después que el musicólogo se puso más roca entonces tenemos una conclusión con lo que tú estás diciendo atención a la carolina el daño a tu relación lo hiciste tú porque fuiste tú que lo motivaste a ponerse con cuadritos porque cuando él estaba gordito cuando él estaba con el cuerpo de yuca ustedes no terminaron nunca usted era que le preparaba pechuga a la plancha con batata y con muchos vegetales y lo pusiste como esta hora y ahora ustedes vienen terminando cada 15 días atención a la carolina engordalo y tulipo pa cuando ana carolina ella está bien ella está bien se puso de vaina rebaja ella rebaja mucho está bien está bonita se puso bien por él está bonito está bonito se puso bien por él entonces ahora el que guste es él ella no gusta está bonita oye ana llévese de mi engordalo hambre de madrugar hambre de madrugada mami tengo hambre concha mi amor pero ya no queda avena ahí ya no queda manzana verde no queda un uva hay lo que hay un locro de la 12 si pero 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 ana como que engordalo ese hombre ana como quien dice como que cría porque ahora la competencia de ella es la misma hija no 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 si quien dijo claro que si la hija de ella también tu la has visto personal la hija eh no pero es amiguita de mi hijo como si no ellas son ellas son un corito los hijos los hijos de 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 las industrias son como 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 andan como la de chelo que es adolescente también daimon la de la de tosiccrol la más grande la de la de la insuperable ellos son un corito y siempre andan andan en los mismos sitios y dicen hay un junto a la zona colonial y siempre siempre porque son un corito adolescente que andan en chelcha ahora ana carolina el truco es engordamos psicólogo engórdalo porque está gustando demasiado y no hay una vaina que que se guste más que un hombre negro que esté en forma nosotros negros nos la damos demasiado aunque hay hombre gordo que hace mejor trabajo que muchos que se gustan olvídate del trabajo tú estás harto de ir de entrar a tu gimnasio tú lo dices porque tú vas a tu gimnasio y tú estás harto y tú te ves bien físicamente musicólogo se ve bien físicamente entonces tú te gusta tú mismo él se gusta el mismo uno tiene seguridad y uno tiene personalidad y uno dice que lo que yo que lo que porque no hay una vaina que se la dé más que un negro nosotros los negros no la damos demasiado ahora el negro que no guste tiene que revisarse tiene que revisarse tiene que revisarse los negros tienen sus ojos entonces musicólogo ahora tiene una autoestima por el cielo porque antes era un negro bacano pero un negro cocolo con un estilo cocolo pero con chicho con barriga tú me entiendes y ahora tengo otra posición ahora tiene una autoestima de negro de negro entiende la hay entonces Ana Carolina tiene que entender que fue ella que lo llevó a eso va a volver con él otra vez va a volver con él otra vez claro ellos van a volver porque si el amor no se acaba ellos vuelven y va a volver él también porque la otra vez él se fue probó por fuera y cuando probó se dio cuenta que la comida de afuera nada nada en nada se parece a la de la casa y que nadie sabe cuál es que le pega más cuerno a cada quien porque claro que sí ponme el micrófono aquí que ellos dos siguen o sea no se sabe quién es que le pega más cuerno porque supuestamente por una infidelidad yo digo que el que le pegó el cuerno fue el musicólogo Ana Carolina ya bien pero eso se dijo ya pero Ana Carolina no de ahí de que Ana Carolina no pega cuerno no no Samuel como tú sabes eso y yo sé de Tigre que desde que ella está soltera le han tirado de Ana Carolina Ana Carolina lo que hace es que se pone se va en depresión por un cuerno una pendeja es que hay que vivir con los cuernos ya sí pero que eso es una mujer una loca vieja tú no has oído que cuentos raros de ella Ana Carolina nunca ha sido de ahí Ana Carolina no hizo caso a musicólogo cuando el musicólogo no era ni la mitad de lo que es hoy cuando era un arenque te lo estoy diciendo cuando estaba desbaratado en olla con los codos de cenizos o sea que tú estás diciendo que ella era quien lo mantenía a él en ese tiempo no que lo mantenía pero que yo lo ayudo mucho pero que a ella nunca le ha importado que venga un tipo de que un empresario de que un pelotero a tirarle ya no le importa nada de eso ella le gusta a su hombre y es una mujer fiel cuando se quita de él se pone palo de ella se ve en depresión se pone a bebé y vaina como toda mujer depresiva y vaina y despechada yo debo decir que Ana Carolina es buena persona es buena buena mujer pero deja de aguantar cuernos que estamos hartos de los cuernos porque fue por cuernos otra vez claro fue por cuernos otra vez porque una relación es muy difícil que una relación termine porque terminó siempre lo primero es la infidelidad siempre es la economía el dinero por eso es que una gente una pareja se deja y más cuando le pegan cuernos que ahí es el dolor de las parejas cuando una persona le pega cuernos a la otra ahora ya con eso hay que vivir con los cuernos ya hay que vivir mutuamente ustedes tienen que sentir más amor más allá ustedes tienen que sentir más la familia ustedes no pueden porque le pegaba un cuerno no se pueden dejar no se puede dar más amor señores todo todas las relaciones tienen problemas y peor y problemas hasta peores de lo que tienen un psicólogo y Ana Carolina yo lo que critico es que cada vez que terminen y tengan un problema todo el mundo lo sepa eso es lo único que yo critico igual que Crazy y Sandra esos son otros dos que están asfixiados como dos perros si ustedes van a terminar terminen callao terminen callao es que lo que duele no es ser cuernos es ser cochichillo terminen callao tú sabes las veces que Foske terminó con la mamá desde el niño y nadie lo sabía y no iba a saber nadie nada para nosotros los Foske era como un pájaro herido un pájaro herido y el consulío que venía para acá desahogarse normal pero manejaban su situación eso no tiene que salir de ahí señores yo espero que no haya una vez más problemas como tienen todos los problemas esa mujer una vez se fue y de todo desde viaje me fui y después volvió llegué te aseguro que en par de días va a estar de vacaciones si pero que lo que no cuenta con la maldita publicadera que las mujeres desde que terminan con un hombre de una vez con una publicadera de frases de poetas que andan por ahí de que Daniel como es Daniel que se yo quien Daniel el valor de tu persona como ser humano que se yo que con un piano de fondo una ridicule loco desde que terminan desde que la botan pongan frases también cuando la están majando y no ponen frases y no ponen frases y ponen chisme yo voy a poner mi frasecito ahorita cuando la botan acá tu tienes marido no estoy soltera estoy buscando el que va a ser el padre de mis hijos estoy buscando un hombre que sea de su casa no quiero decir que hombre en la calle ni nada de eso pero tu vives en la calle es que yo estoy harto de calle yo vivo en la calle por eso que yo no quiero tigres de calle yo quiero el Bugatti que sea de su casa de su casa no quiero no 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 de eso en conclusión Ana Carolina te queremos mucho espero que no sea una de las cientos veces que te ha separado de un psicólogo pues van a volver llévese de mi y si vuelven es porque ustedes se quieren y se aman pero no le den a la visión pública lo que ustedes están haciendo a la hora que se queden que se dejen no hay más temas hay más temas cuál tema hablando de Mami Jordan y un psicólogo Mami Jordan y un psicólogo como Mami Jordan y un psicólogo Ana Carolina y un psicólogo Mami Jordan y un psicólogo ok ok tú sabes que el musicólogo veía su relación es porque se ha robado algunas algunas mujercitas por ahí me entiendes que por eso fue que terminó todo hablando de robo llega Mami Jordan ¿qué pasa con Mami Jordan? la rata de República Dominicana la escoria de República Dominicana la que todo le molesta que todo en los sonidos quiere andar según Mami Jordan que ahora actualmente está presa en Najayo Mujeres ¿qué está ella? ya tú sabes ahí yo no voy a coger nada pero ella está presa en Najayo Mujeres por mencionar supuestamente el hijo de la troncha toro la patrona no la patrona amiga mía la troncha toro la pepa ella es pepa ¿cómo así pepa? pepa pi la de los muñequitos y vaina esa misma la patrona la patrona metió a la Mami Jordan presa la única mujer que se dio el lujo de meter a la Mami Jordan presa se llama la patrona aplauso para la patrona aplauso la patrona pero cogiste miedo porque te fuiste al otro día para allá para Nueva York ella no tenía que irse no no ella no tenía que irse mi amor ella sabe por qué cogió su vuelo por qué cogió su vuelo ella sabe corriéndole corriéndole a los cueros de Mami Jordan tú sabes que Mami Jordan era prostituta y tú sabes que ella tiene unas seguidoras que son prostitutas también que puedes ocasionar que ella en cualquier discoteca que puedan ver a la patrona o a Jen Quesada volarle quitarle la peluca quitarle todo pero resulta y acontece que después que ellas están allá afuera se ponen hasta subiendo una historia y una manera como burlándose no Jen Quesada no patrona ustedes la metieron presa ella está un mes presa pero en esa cárcel ella sigue usando el celular ella sigue usando el celular que pasa que en las cárceles supuestamente no se puede entrar en el celular atención procuraduría general en la cárcel no se puede usar teléfono Mami Jordan está usando su teléfono directamente desde Najayo mujeres algo que ella publicó que le habían robado unas prendas ladrón que le roba ladrón tiene 100 años de perdón porque Mami Jordan también le robaba a los clientes cuando se acostaban con ella ella le robaba a los clientes por ejemplo yo me acuesto contigo yo soy la Mami Jordan si tú te me duermes o ya te da una pastilla y todo te saca la cartera se liquide y se lo lleva todo y se iba y te dejaba durmiendo como si nada es nada el polvo mágico ahora Mami Jordan trae un problema ahora que ella publicó en su Instagram que está verificado ella publicó que le robaron sus prendas según ella anuncia que su hermano el pájaro un pajarita que se llama la Oscar y otra persona le robaron sus prendas de dineral de joyería Melvin entonces esas prendas eran supuestamente muy caras que pasa cuando se robaron esa prenda que ahora ninguno o sea ella no sabe quien fue ninguno de los tres que se la robó y quien era que estaba en la casa estaba el hermano de la Mami Jordan gracias a que no estaba Judine porque si no se lo mete de hierba estaba la Mami Jordan estaba el hermano de la Mami Jordan estaba también esta muchacha la pajarita la Oscar y estaba otra persona que son gente de confianza de ella que estaban en la casa y se liquidan con la cara se liquidan si yo tuviera yo me hubiese llevado aunque sea un anillo ¿por qué? porque Mami Jordan está harta de robar hay que robarle también quitándose las que están ahora con ella a Mami Jordan nada más nada más le dieron la cuenta de las prendas pero cuando viene ahí faltan calderos ahí faltan ollas de presión ahí faltan cucharones un abanico de techo el papel que estaba pegado en la pared el papel de decoración el inodoro lo llevaron con tu papel de baño cuando le limpian la casa la Mami Jordan la para la Mami Jordan la para real 23 anunció en su Instagram hace dos días chequen aquí lo que anunció no se puede creer en nadie dejé a mi hermano cuidando mi casa mandé a Oscar que eres el pájaro alegórico que anda con ella que siempre está de tu salario para abajo entonces mandó a Oscar a Heuri a buscarme una ropa ayer y todo para ponérmelo y todo y todo para que se la lleven a la cárcel ¿qué pasa? ella anuncia que le robaron todas sus prendas y ninguno de los tres fueron según según ella dice que sabe quién fue ¿y cómo ella sabe? ¿tú sabes que la Mami Jordan vive del chisme? ¿sabes que hay gente que le cuenta? entonces como a ella le robaron sus prendas ella dice que cuando ella salga cuando ella salga va a ver el bobo aparte de eso ella dice el que cree en familia o en amigo no cree en nadie eso es una realidad eso es una mentira eso es una realidad eso es cuando tú eres malcriado de la familia con tu familia tu familia te va a tratar así exacto cuando yo cada vez que yo vuelve a Estados Unidos yo mis llaves las dejo en mi casa donde mi mamá o a mis hermanos lo que sea y vienen y se quedan aquí en mi casa y aquí no me pasa nada y aunque tu familia sea malo contigo ningún malo al final tu familia no va a dejar que te pase un problema mentira la familia es lo primero no se lleven de eso hay que ver también como ella es con su familia para que su familia sea así con ella que pasa la familia es lo primero déjate de eso que se hagan rico con todo lo que me robaron dice mami Jorda muertos de hambre tanta hambre que le maté y mira como me pagan tuve que mandar un particular a cerrarme la casa deberían de llevarte hasta la cama todo 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 para que así que tú hablas ratica entonces que pasa dice ella apunta en eso que cuando yo salga de aquí ay bobo cuando tú salgas no va a pasar nada porque tú sabes que tú no eres trotontona eso era yen y vaina que se fueron directamente para coger un avión en jet blue y cogeron por ahí mi amor de que está fuera de ti pero tú sabes mami Jordan que ya tú tienes a la gente harta ya tenías que ponerte un stop ya tenías que decirte mami Jordan hay que trancarte y eso que enamoraron un solo mes el pueblo quería que te dieran era dos o tres años para que tú te tranquilices sí pero que esa es la coerción hay que ver que viene ahora esa es la coerción fue un mes de coerción ¿verdad? ¿cómo? fue un mes de coerción hay que ver ahora que se determina que determine un juez ella te diciendo que un mes ya va a salir no hay que ver que determine el juez en un mes igual que Rochi igual que el caso de Rochi con Rochi en el proceso no se ha determinado nada peor gracias al señor aparentemente Rochi no es culpable de lo que se le está acusando y la jueza de hecho el día de ayer lo que hizo fue que dejó a Rochi mandó a Rochi a la prisión otra vez hasta cumplir ahora el día 2 pero ella misma dijo que fue que es como por poner un ejemplo con él no en palabras textuales que básicamente sería como por un ejemplo porque él debe ser un ejemplo para la sociedad y porque ella en ningún momento dijo yo sé que tú por esto porque yo vi porque tenemos pruebas en tu contra de eso entonces que quiere decir eso ya Rochi tiene un buen pie a su favor que son pruebas a su favor y que todos los detalles de las de los de los de los de los que se está determinando está a favor de él hasta ahora vamos a ver qué pasa en el juicio de fondo que es ya para determinar qué va a pasar con él con Mami Yola no es igual hay muchas pruebas que acusan a Mami Yola y que están en contra de ella por eso digo en un mes vamos a ver qué pasa y más que a mí me han dicho yo no sé mucho de ley me pueden corregir aquí abajo ¿qué te dijeron? cuando te cantan un mes de coerción es porque ellos saben lo que van a hacer contigo es para no ponerte a coger lucha tienen todas las pruebas a mano y no necesitan tanto tiempo para darte de una vez no sé si tú me entiendes el caso no es un caso tan no es un caso tan sencillo tan complicado no es un caso tan complicado como para yo mandarte seis meses de coerción y en esos seis meses yo preparar un expediente y hacer lo que voy a hacer contigo te dan un mes en un mes hablamos ven que ya lo tuyo está resuelto lo tuyo sabemos lo que vamos a hacer o sea que el caso o sea tú tú diciéndome eso aunque tú diga un mes posiblemente en un mes ella no salga ok pero ¿cuánto le echas de coerción a Roche? tres meses pero con Roche sí había está complicado ese caso sí estaba un poco complicado entonces en esos tres meses la parte acusadora el ministerio empieza a investigar investigar hace investigaciones de todas formas a ver cómo encuentran todos los detalles para encontrar lo culpable y que su sentencia sea lo que ellos pidan en el caso de Mami Yorlan parece que ya cuando vinieron a tomar el caso de ella ya sabían todo o sea ya las pruebas están ahí ya ellos saben lo que van a hacer dar un mes rápido para salir eso rápido ¿entendiste? exacto entiendo perfectamente pero no vi gente esta vez apoyando a Mami Yorlan nadie la apoya ustedes saben cómo son los seguidores los seguidores son seguidores tuyos por un momento después se pueden ir con otra gente y así es que depende el huevo porque yo yo he puesto 90 huevos pero yo no he puesto nunca ningún huevo ni en contra de una familia ni en contra de niños ni maltratando a una gente usted puede decir que yo pongo huevos pero yo nunca le he puesto la mano a una mujer ni nunca le pondría la mano a una mujer yo soy quien más respeta a la mujer yo lo hago simple ahora esos huevos así loco y que de tu faltarle a mami Yorlan quédate presa dos años me tienes harta ya también me tienes harta y el público y el público está harto de ti ya tú no deberías desistir ratimunda culebra ponzoñosa